A continuación ya tenemos con nosotros eh la presencia de la doctora Sena Villa Orduna Martínez. Buenas tardes queridas colegas. Hoy día me toca participar con ustedes en la en lo que se llama auditoría de enfermería. Como ustedes saben nosotros cada día estamos en un dar cuenta de nuestros actos a la sociedad, a la institución donde trabajamos, a nuestros mismos compañeras. Y en ese marco se crea pues no este también nosotros dar cuentas de nuestro acto, de nuestras actividades a través de una auditoría y que eso nos lleva a mejorar todas nuestras expectativas de trabajo y aparte a formar parte de la calidad de las de las instituciones donde desarrollamos nuestra actividad de cuidado. Entonces definimos pues la auditoría como un proceso de planificación ¿no? Sistemático que está llevado por las enfermeras para alcanzar la calidad idónea del cuidado, lo que el cuidado lo recibe es el paciente ¿no? Con propósito de descubrir y resolver problemas más importantes. Si nosotros identificamos problemas es que vamos a resolverlos, pero si descubrimos vamos a crear más problemas. Entonces lo que hacemos con la auditoría es corregir, emendar ¿no? Y visibilizar pues lo que hacemos con claridad. Entonces este para nosotros la auditoría es como una herramienta ¿no? Es una herramienta del sistema de gestión de calidad que evalúa hechos con el objetivo de determinar el grado de correspondencia existente entre la condición encontrada y los criterios establecidos dentro de nuestras actividades que estamos día a día realizando. El objetivo principal de la auditoría de enfermería es pues detectar deficiencias en el proceso de atención de enfermería, inconformidades, algunas actividades que no se llegan a cumplir ¿no? Pueden ser de inconformidades mayores o menores y planear pues acciones correctivas. La auditoría de enfermería nos hace corregir todo lo que nos falta ¿no? Y presentar pues todos nuestros registros oportunamente con con calidad de mejora ¿no? Como les decía el principal objetivo de la auditoría es detectar deficiencias en el proceso de atención de enfermería. Se requiere de una de visualización de la evidencia de las actividades que realizamos y planteamos acciones correctivas ¿no? ¿Para qué planteamos las acciones correctivas para mejorar los procesos de atención de enfermería? Es lo fundamental porque nuestra herramienta de principal para que una enfermera pueda visibilizar sus actuaciones es el PAE ¿no? El proceso de atención de enfermería. Mejoramos la administración de enfermería o sea también si es que nosotros visualizamos nuestras nuestros procesos y procedimientos también allí entra este la auditoría y va a ser mejora la administración ayuda en la mejora de la administración. Si nosotros tenemos nuestras historias correctamente este identificados ¿no? Este mejoramos también la administración entonces ayudamos de todas formas con la auditoría a mejorar la atención de enfermería. La oportunidad para enriquecer los programas de educación continua por como acaba de decir la licenciada Tazaico este líder se forma continuamente no es de una noche para la mañana. Entonces estas herramientas nos hacen reflexionar y nos hacen direccionar mejor los programas, las actividades, los propósitos que enfermería puede tener para mejorar. El ciclo de la auditoría de calidad que nos corresponde a nosotros en la auditoría de enfermería tiene pues propósitos como planeamiento, ejecución, reporte, seguimiento. El seguimiento de las actividades de enfermería es muy importante. ¿Cómo hacemos el seguimiento a través del reporte? Por eso nosotros los gestores decimos que es muy importante que el personal reciba el reporte de las doce horas, de las seis horas que hayan tenido trabajando, porque en ello van a plasmar todo lo que han podido trabajar y en la noche o en el día o en el sucesivo del reporte las colegas encontrarán alguna falencia, corregirlo, porque la auditoría es eso, corrección, mejora. No es punitivo la auditoría, no es sancionador, la auditoría es de mejora, como dice, mejoramos la calidad de la atención de los pacientes que vienen y están bajo la actividad del cuidado de enfermería. Los instrumentos para la auditoría de calidad en la enfermería siempre son la hoja de signos vitales, que ahí vamos a mostrar qué cosa, el monitoreo que hacemos al paciente. Ustedes verán que las hojas de los signos vitales son hojas, pero sin embargo, mira lo que dice, signos vitales. ¿Qué es el signo vital? Es de caso de vida y muerta, significa la vida. Entonces, esas hojas deben estar llenadas correctamente, para que cuando el auditor vaya, encuentre pues que se ha trabajado idóneamente, ¿no? Nuestro otro registro que es auditado y es parte de la calidad de atención, es la hoja de balance hídrico, ¿no? Luego el cárdex de enfermería, el consentimiento para consentimiento y o asesoramiento para la elección de la prueba de ELISA y lo más importante, nuestro registro de enfermería o las notas de enfermería. Los criterios para la auditoría, el proceso de atención de enfermería contiene las anotaciones vertidas en las historias clínicas de manera breve, precisa y objetiva. No podemos redundar, este, haciendo narraciones muy explícitas que no llevan a nada y al leer solamente vas a rescatar algunas ideas. Tienen que ser precisas, breves, concisas, objetivas. Luego tenemos que registrar las observaciones del comportamiento del paciente tal cual es, ¿no? No podemos añadirle quebriendo que mejore o empeore, no. Tiene que ser el comportamiento tal cual es. Evitar las palabras tales como bueno, normal. Esas cosas no debemos mencionarle con frecuencia como que si fuera un cliché, ¿no? Evitar generalizaciones. El día de hoy parece incómodo. No podemos hablarle hacia los pacientes. Es o no es. Y nosotros tenemos que dirigirnos a ellos con tanto respeto porque ahora nuestras hojas o nuestros evaluadores están cerca. ¿Y quiénes son los de su salud? ¿Quiénes son las personas que están haciendo calidad? ¿Quiénes son los observadores que vienen a hacer visitas inopinadas? Entonces ellos son los que están viendo nuestro trabajo, ¿no? Hay que anotar los problemas tal cual se ha ocurrido. No hay que mentir. No vaya a ser que el paciente ha estado sin oxígeno y está haciendo hipoxia. Digan, no, si estaba con oxígeno, ¿no? Pero a veces se ha descuidado, se ha desconectado. Entonces tienen que ser reales, verídicas, porque no se olviden que las hojas de enfermería en la actualidad es parte del proceso legal que se lleva a cabo en cualquier establecimiento de salud. Puede ser primer nivel, puede ser hospitalización. Las hojas de enfermería son parte importante y fundamental para dirimir ya sea la responsabilidad médica o enfermera. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y gracias a la auditoría se están mejorando las anotaciones, se están mejorando el cardex, se están mejorando las hojas que nos corresponde utilizar, ¿no? Todos los formatos que le corresponden a enfermería. Documentar todas las interconsultas y visitas médicas de las cuales otras enfermeras deberían estar enteradas porque para eso está el reporte. Si realizamos nosotros las interconsultas y no lo hemos terminado, reportémoslo. No hay que hacerlo como que ya lo han hecho porque hacemos caer en error a la otra persona que está ingresando. Tenemos que ser verídicas y reales en nuestras informaciones. Documentar cuidadosamente las respuestas de enfermería, ¿no? Y las órdenes médicas que tengamos. El tiempo es muy importante. El tiempo que señalemos en nuestras hojas de enfermería, ya sea del ingreso, de las tratamientos, del egreso, del fallecimiento, son importantes. Se habla en función de señalar la hora exacta de ingreso, la hora exacta de lo que estamos haciendo, y todo el tiempo es muy importante. Y todas esas cosas nos van a referir el tiempo que estamos trabajando, ¿no? Documentar las intervenciones de enfermería hora a hora, ¿no? Que realice el procedimiento a las ocho y recién a las once voy a consignar. Y alguien ha supervisado a las diez y ha visto que no lo ha puesto, pero sin embargo ya lo ha realizado. Entonces evitemos acciones realizadas, acciones anotadas. No dejen para más tarde nada, porque están trabajando, terminen el trabajo con la persona que están trabajando con sus anotaciones y todo, y pasen al otro. No, por eso es lo que a veces la enfermería no tiene cómo demostrar que necesitamos mayor recurso humano para trabajar. A veces, o no es que a veces sino estamos en esta situación de que cuando uno pide personal para reforzar las áreas de enfermería, te dicen fundamentalo. ¿Qué más fundamentos son nuestros trabajos, nuestras actividades que realizamos? Nosotros también estamos documentando día a día la solicitud del trabajo enfermero. Y hasta he llegado a decirle a uno de los gestores, ¿no? De que realmente, este, si ellos no contratan a un personal, están induciendo error al personal de enfermería. ¿Por qué? Por el demasiado número de pacientes que hay que ver, ¿no? Y entonces, este, racionalizando la hora de atención, ya pues, imagínense, nosotros somos súper dotadas, ¿no? Entonces, tenemos que ser verídicas para que también nuestras autoridades tengan la visión de reclamar lo que, lo que nos corresponde, ¿no? Los formatos usados, ¿no? Este, que son documentos normativos de cada institución, eso no, no le podemos decir que en tal hospital tiene que tener esto, esto, esto. Pero sí hay una norma técnica, la norma técnica ciento treinta y nueve del Ministerio de Salud, que da el tipo de cómo usar los formatos, ¿no? De las historias clínicas. Entonces, leanlo para que sepan cómo es más o menos, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que cada institución puede crear sus formatos, pero tenerlos en cuenta a la hora de auditarlos. Seguir políticas de acción relacionadas al calor, al color y al tipo de lápiz de letra. La tinta que estamos usando, generalmente se aplica y dice en la ley que debe ser rojo para la noche y azul para el día. Usar gramáticas y ortografías correctas. No pongan otra cosa que no nos corresponde poner. Abreviaturas, símbolos aprobados. No porque estoy apurada le voy a cortar que no. Cuanto mejor está la narración, nos vamos a salvar mejor, porque vamos a garantizar que se ha trabajado correctamente. No hacer borrones ni utilizar ningún líquido corrector, ¿no? La letra debe ser legible. Cuanto más legible sea, es mucho mejor, ¿no? Bueno, los tipos de auditoria tenemos pues las internas, las externas y solamente a veces las externas, ¿no? La evaluación de los antecedentes es muy importante, colegas, para hacer la auditoría, ¿no? Analizar el análisis del recurso humano, la cuantificación, distribución, el perfil laboral, porque si pasa algo que la colega trabajaba en medicina y le pasan a neonatología y hay algún accidente laboral, te van a pedir el perfil de la persona porque lo pasaste a trabajar ahí. Entonces ahora, ahora en nuestros días sí es muy importante contar con especialidad, porque si no eres especialista y eres una enfermera general y si te es una actividad y pasó algo, vas a tener que pagar sanciones judiciales, ¿no? Tenemos que estar bien entrenadas, tenemos que tener el tipo de contrato también es muy importante, los terceros, los CAS, ¿no? Este, tienen que estar bien detallados sus actividades. Luego tenemos que analizar el equipamiento también, ¿no? El cumplimiento de las normas arquitectónicas de los de los servicios en que nos encontramos. A veces nosotros por ser enfermeras no tenemos ni siquiera un un estar digno de una profesional de enfermería, siempre a veces copamos algunos espacios pequeños, preferimos que los pacientes estén más cómodos, ¿no? Sin embargo, las autoridades no ven nada de eso, entonces este, en la actualidad se ve la arquitectura, ¿no? Se ve este, la calidad de los del entorno, entonces todo eso están viendo para auditar y ver la mejora del trabajo del del personal de salud, ¿no? Entonces también tenemos que hablar sobre este los diagnósticos situacionales, ¿no? Entonces el auditor ve todas esas cosas. El análisis laboral, también tenemos que entrar con eso, ¿no? Vemos la ocupación que tienen, el rendimiento cama, cuánto tiempo están hospitalizados, entonces las evaluaciones, las auditorías están viendo también la carga laboral que tenemos, que tiene todo, casi la mayoría de los trabajadores de salud, siempre estamos con mucha carga laboral, hay ausentismos, ustedes han visto que cuando hemos tenido ahora la pandemia, este, del COVID, cuántos se han ausentado de sus servicios y hasta no han querido regresar, ahora ya se está normalizando todo eso, el uso de sobre tiempo, a veces los, este, en salud, me parece en el MINSA no hay eso sobre tiempo, pero sí, este, los, las colegas o las enfermeras jefas, ¿no? Este, en, para estar armónicamente con la situación, nos compensan en días libres, ¿no? No, 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 no dinero, pero en días libres. También tenemos que estar notificando los accidentes laborales, todas esas cosas se están auditando actualmente, ¿no? El análisis de la normatividad también se están auditando, cuentan o, y cumplen con el MO, el ROV, el CAP, en las guías de prácticas clínicas, los protocolos, y cuando pasa algo en los servicios, lo primero que te piden son todo eso. Entonces, el auditor ya se está antecediendo y nos está diciendo, oye, no tienes esto, tienes que prepararlo, ¿no? La auditoría es muy importante, colegas, actualmente para acompañarnos en la gestión de administrar, este, los servicios de salud. Con ellos nosotros estamos realmente corrigiendo muchas cosas, este, inclusive se están modificando los registros, ¿no? A eso tiende la auditoría a mejorar en enfermería. Este, evaluamos el porcentaje de apego a protocolos de, como lavado de manos, ¿no? La prevención, este, siempre tenemos problemas con el descarte de los materiales biocontaminados, entonces todas esas cosas, este, con la auditoría mejoramos. El desempeño profesional, la preparación académica, experiencia, la pericia que tienen las técnicas, ¿no? Las relaciones interpersonales, como acabamos escuchar, las relaciones, este, del clima cultural, el clima, este, laboral, el cultural, ¿no? Entonces, todo eso, este, lleva a que, que la auditoría llegue, pues, a trabajar a todos esos niveles. El clima laboral es muy importante, la seguridad del trabajo, este, el grado de satisfacción del usuario, los internos, externos, las quejas y reclamos, todo. Otros indicadores según el servicio o especialidad que, que puede presentar UCI, SOAR, NIN, el, neonatología, las infecciones intranosocomiales, todo, informes de auditoría previas u otras a la supervisión también. O sea, evaluamos todos los antecedentes, de verdad. Es una, este, este, el, el, lo que se hace la auditoría, este, en enfermería, es bien amplia. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucha, este, habilidad para poder llegar a concluir. La metodología que utilizamos, pues, es, no, este, las preguntas que nos hacemos es, ¿qué estoy auditando? ¿Quién audita? ¿Quién es audita? Las personas que están altamente capacitadas en auditorías, porque ahora tenemos enfermeras que han hecho como segunda especialidad auditorías, y ellas son líderes en este campo, ¿no? El tipo de auditoría, la unidad de muestra, tamaño de muestra, trabajamos con muestras, manejamos, este, estadísticas, ¿no? Los criterios de inclusión y exclusión. Claro, quiénes pueden ser auditados, quiénes no pueden ser auditados, ¿no? Esos son los criterios de exclusión, este, cómo auditar, ¿no? Qué herramientas tengo para poder auditar, las calificaciones de las, de los auditores, ¿no? El nivel de interferencia, o sea, tenemos a veces también dificultades, todo eso nosotros vamos, este, comunicando para ir mejorando, ¿no? ¿Qué auditar? En enfermería lo que más auditamos es la hoja de funciones vitales, como les he dicho, que tienen que estar registrados hasta con su línea de temperatura, que es el, este, la línea roja, debe estar bien, este, rayado. A partir de ahí, las gráficas deben estar en su lugar, si es presión, en la depresión, si es temperatura, en la de temperatura, si es en de, de funciones de respiración, la respiratoria, pero no, cuando quieren graficar, cogen cualquier punto y no están graficando bien, y son profesionales, y a veces eso sí da mucho ya, ¿no? Hasta vergüenza da, hasta da ganas de cambiar la hoja antes de presentar, este, el informe final de todo lo que se está encontrando, ¿no? La verdad que a veces, este, el apuro no nos hace ver, pero la justificación que encontramos es que hay muchos pacientes, ¿no? No trabajamos con el número idóneo de pacientes para poder hacer eso, pero cuando te van a juzgar, cuando te van a llevar al, al juzgado, no van a decir eso, van a decir por qué no hizo bien las cosas, ¿no? Entonces tenemos que graficar, tenemos que auditar nuestro balance hídrico, no hay que olvidarnos que ahí tenemos nuestra agua de oxidación, nuestra oculta, este, las, este, los hemoderivados, que a veces, esos son lo que se olvidan, lo que no se olvidan siempre es el clorule de dextrón, del resto, los vómitos que puede presentar, ¿no? Entonces, todos esos, este, los ingresos y egresos no deben faltar y hacer un balance, pues, realmente digno de profesionales de salud, ¿no? Y eso va a decir, pues, lo que está pasando con el paciente, porque hay, hay médicos que trabajan bajo el, el criterio de balance hídrico, no solo en UCI, no solo en sala, no solo en recuperación, también los servicios generales. Entonces, el balance hídrico es un, es una hoja auditada por los, este, auditores de enfermería. El CARDEX de enfermería es auditada no solo porque va a ir a, a, a ser, este, evaluado por el CIS, porque ahora no tenemos gran cantidad de pacientes CIS, sino también porque el CARDEX va a decir lo que le hemos administrado y lo que hemos dejado de administrar al paciente. Las anotaciones de enfermería, ni que des, las anotaciones de enfermería deben tener secuencia, hora, deben tener letras claras, y, este, observar que los lapiceros son de un color determinado, o azul o negro, de acuerdo a la, negro, no, perdón, azul o rojo, de acuerdo al tiempo en que nos encontramos. Si estamos de noche, rojo. Si anotaciones de enfermería son muy importantes, colegas, cuando van a, en ser, este, a veces sirven de, para dirimir una sanción, ya sea, este, profesional, ya sea, al, al compañero, no lo sé, pero sirve para poder decidir. Y muchas veces se han salvado por escribir, porque a veces siempre la otra parte o el otro, el otro compañero, a pesar de ser enfermeros, también pueden calumniar, decir que yo lo hice, lo puse, pero, ¿dónde está? Si no está anotado, no existe, tiene que estar anotado. Y los otros asignados a la función de enfermería, los formatos que podamos crear, creer conveniente, que lo auditen, son, pues, nuestros registros, ¿no? O los valoraciones que le hacemos en los determinados servicios, por eso dice, y otros formatos, ¿no? ¿Quién audita? Audita el comité de auditoría. El comité debe estar conformado por, presidida por un profesional con perfil de auditor, o sea, son los especialistas que han hecho auditoría. El, el equipo debe estar formado por personas del servicio, o sea, de las instituciones donde estamos desarrollándonos, en este caso, si hablamos de enfermería, nosotros, enfermeras, somos las que auditamos a enfermería, pero claro, indistintamente a los servicios que nos envíen, ¿no? Este, el comité rinde cuentas a la jefa de enfermeras, mensualmente rendimos cuentas a la, a la jefatura, ¿no? Y este, acordamos también cómo mejorar, acordamos las medidas disciplinarias a tomar, y este, las frecuencias de, de control que debemos tener, porque al final debemos, este, llegar a mejorar ese, esa, esas, este, notas de enfermería, si es que se trata de registros, o las, o locales, o la presentación de locales, porque a veces también la presentación es muy, este, realmente vergonzoso, ¿no? Porque siendo profesionales hacemos eso. Entonces, ahora con la auditoría estamos mejorando, ¿no? Este, los modelos de auditoría nos ayudan, pues, a ver en qué parte del, del auditorio vamos a, vamos a practicar, ¿no? Si es con pacientes, este, de patología definida, controlada, ¿no? Y si también, este, es prospectiva, analizamos la situación de los pacientes hospitalizados, y actualmente evaluamos, pues, el juicio crítico de profesional para resolver los problemas del paciente, ¿no? Hacemos, este, una evaluación holística, ¿no? Cefalocaudal. Entonces, nos vamos, nos estamos comprometiendo a que nosotros, nuestras notas de enfermería, todos nuestros registros de enfermería, vayan, son auditados, ¿no? Tenemos, este, usamos la muestra, el muestreo simple, ¿no? Para hacer la estadística, y cada uno, pues, este, es igualito que la estadística, ¿no? La N significa tamaño de la muestra, la Z, nivel de confianza, la P, valoración positiva, ¿no? La Q, variable negativa, tamaño de población, la N, y la E, la margen de error, ¿no? Que eso tenemos en los trabajos de esta, de investigación también. Los críticos de, los criterios de inclusión para una auditoría, ¿no? solamente son pacientes con dos días de hospitalización, ¿no? Con dos días de hospitalización ya podemos auditar, ¿no? Y los pacientes que tienen también una patología específica, ¿no? Todos los pacientes sometidos a una colesistectomía deben tener evaluación del dolor, actividades de prevención, ¿no? De la infección de herida operatoria, la valoración de un, de su estado emocional, todos los días cómo va, cómo va evolucionando, todos los turnos hasta la alta, ¿no? Y todo eso vamos nosotros auditando día tras día, ¿no? Por turnos, para no dejar este, la historia hasta que sale. Y una vez que se haya auditado, se va, vamos a ver este, las mejoras, ¿no? ¿Cómo auditar? Definimos criterios de auditoría tanto para medir la calidad de registro como para medir la calidad de la atención, ¿no? Una vez definidos, elaboramos la ficha de recolección de datos, lo validamos con otros, este, expertos, ¿no? Nos sentamos en la tarde, o en la noche, nos reunimos todo el grupo, ¿no? Y hacemos, pues, la validación. Se sugiere que cada ítem de la ficha de recolección debe de estar fraseada en el mismo sentido, o sea, en sentido positivo o negativo, definir si, si se coloca sí o no. Es mejor cumplir o no cumplir o aplicar. Esos son los términos que se ponen. Si cumple, si tiene todo lo que estamos pidiéndoles, si tiene, este, este, las frases correctas, ¿no? Este, si haya elaborado, pues, este, su evaluación cefalocaudal, todo, y lo que dice la, la ficha, porque tenemos una ficha, entonces podemos poner cumple. Y si está a medias, se ha olvidado de algunas, pondremos no cumple. Y si está en proceso, porque a veces lo dejan abierto, ¿no? Para continuar, entonces pondremos aplicable, ¿no? No se puede, no se puede poner, está mal, no sabe, no se puede. ¿Cómo auditar? Se recuerda que para la definición de criterios debe tener en cuenta que ser, que se está revisando, ¿no? Que se revisará el contenido de la historia, los tiempos en que ha realizado, porque si el médico lo indicó a las 10 de la mañana y yo le pongo a las 3 de la tarde, ya creo que está mal, ¿no? Entonces, este, los formatos que estamos usando, si son correctos, si el balance hídrico lo hacen en la hoja de balance, si las notas de anotaciones de enfermería lo hacen en las notas de registros de enfermería, si los cardes son llenados en las hojas de cardes, ¿no? Esas son las hojas que vamos a anotar, ¿no? El contenido de todo lo que estamos evaluando, pues, son, este, informaciones, este, breves, concisas y objetivas, ¿no? Los registros de las observaciones del comportamiento del paciente es muy importante. Evitar generalizaciones y juicios de valor sobre terceros no se debe hacer. documentar las interconsultas y visitas médicas para la continuidad de las atenciones es muy importante, se tiene que estar en orden. Documentar las respuestas de enfermería y las órdenes médicas, eso no podemos obviarlo, tenemos que cumplir con todo eso. Y todo eso es punto para nuestras auditoras. Los tiempos señalados deben cumplirse, ¿no? Este, se señala la hora de ingreso, se señala la hora de intervenciones, ¿no? Si dice que a las diez de la mañana va a ser intervenido, este, de colistectomía el paciente debe estar ya en sala a las nueve de la mañana o como, como protocolo, como tienen en su servicio, ¿no? Porque eso varía de acuerdo a las instituciones. Señalar la hora del cambio del estado de paciente en el momento en el que se ha tomado cuenta de ello, porque si lo hemos hecho ya posterior, no está bien, porque el paciente puede entrar en coma, puede entrar en agonía, o puede entrar en una, un paro, ¿no? Entonces, es importante decir la hora en que está pasando las cosas del, del, con el paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser nuestra auditoría positiva, ¿no? Los formatos generalmente son normados por la institución y también hacemos uso de los formatos o de las normas técnicas que podrían venir del ministerio de salud, pero siempre se adecua al establecimiento donde se tiene que desarrollar. Seguir políticas de acción relacionadas al color y tipo de letra, ya le hemos dicho, ¿no? Eso está normado, son con tinta seca y son de color azul y rojo. Las gramáticas y las ortografías tienen que estar correctas, usar abreviaturas y símbolos aceptados, no hacer borrones y usar fluidos correctores y las letras tienen que ser legibles, ya lo hemos dicho, ¿no? Los criterios para validar es de la evaluación de los procesos de auditoría son algunas como el que podremos mencionar, ¿no? La valoración inicial por necesidades, patrones o dominios. Generalmente ahora estamos usando el NICNOV también, ¿no? Los diagnósticos de enfermería, las estructuras y el tipo, la valoración de riesgos, puede ser dolor, caída, las heridas, por presión, ¿no? Altas temperaturas, la desnutrición, etcétera. Educación al paciente y la familia es muy importante. La valoración del estado emocional y las necesidades espirituales también, porque a veces nos olvidamos de esa parte emocional, atención del paciente terminal con necesidades especiales, gestión de riesgo, el uso de medicamentos de alto riesgo, ¿no? De las infecciones intrahospitalares, la gestión de órdenes telefónicas y la presencia de eventos adversos. Esos son los criterios para poder evaluar los procesos de auditoría. El nivel de inferencia. Debe tener una muestra suficiente por servicio o turno profesional. Se debe evitar al máximo inferir inclusiones cuando se ha evaluado muy poco la historia clínica, porque cada nivel de interrogantes es un, por ejemplo, el veinticinco por ciento de las historias de enfermería son inadecuadas. Cuando solo se ha evaluado ocho, no podemos dar una cifra. Tenemos que hacer los veinticinco por ciento y diremos que son inadecuadas, pero si en los veinticinco por ciento hay historias buenas, no podemos terminar, concluir diciendo que ocho son malas, ¿no? Entonces tenemos que ser verídicos. La calificación de las auditor, del auditor o del auditado, o sea, de la persona, de la hoja que estamos auditando, no existe escala de puntuación universal, ¿no? Por lo general se usan pues los puntos de cero a cien, porque eso es lo que dicen los cartillas. Tampoco existen criterios únicos para definir los puntos de corte que diferencian lo bueno de lo malo, aún los sacados estadísticamente requieren de poder, de potencializar arbitrariedades. No podemos decir, esto es, bueno, esto está, tenemos que cambiarlo, no, esto está yendo mal, no, no se puede, no podemos ser arbitrarios, tenemos que hacer, este, correctos, puntuales, y ir evaluando. Las evaluaciones tienen que ser precisas en el lugar que estamos, en el servicio que estamos auditando, no podemos irnos a auditar con los, con las herramientas de hospitalización, podemos entrar a centro quirúrgico. Todos tenemos, este, nuestros instrumentos de audición, cada uno, cada servicio ha creado. Entonces, eso tenemos que ir puliendo, ¿no? Entonces, los, las audiciones van a ser mucho más, este, correctas y van a ayudar con mayor responsabilidad a la mejora, ¿no? El reporte de la auditoría de enfermería equivale, pues, a que tenemos que tener antecedentes, ¿no? Origen de auditoría, tipo de auditoría, ¿qué es lo que voy a evaluar? Al decir, tipo de auditoría, la estructura, voy a evaluar, este, los medicamentos, ¿qué voy a evaluar? El cardex, la atención, entonces tenemos que saber el tipo de auditoría que vamos a hacer para poder usar las herramientas que nos corresponde o el formato que nos corresponde llenar. Alcances de la auditoría, los objetivos, tenemos que saber qué es el objetivo, ¿no? Mejorar, que es lo primer, lo principal. La metodología, o sea, vamos a utilizar qué método, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Es muy importante terminar con las recomendaciones, decirles qué es lo que tenemos que mejorar ante el problema que hemos encontrado, por eso se llama correcciones. Y luego de eso, retornar para ver si han mejorado, ¿no? El reporte de auditoría de enfermería entrega, pues, reportes en la fecha acordada según cronograma, porque para eso tenemos cronograma. Si hemos dicho cada mes, cada mes. Si hemos hecho trimestral, trimestral. Si hemos hecho, este, al sexto mes ya, este, dos veces por año, ¿no? Actuar como un instrumento para corregir deficiencias y no como un método disciplinario. Hemos dicho que las auditorías no son sancionadoras, ni tampoco son punitivas, sino al contrario, son correctivas y de mejora. Por eso se habla de calidad. O que están en juego cuando no se hace una buena auditoría. Los resultados de la auditoría se deben discutir en las reuniones con el personal con el objetivo de promover una competencia positiva que resultaría beneficiosa para el paciente. Todas las exposiciones que se hacen después de auditar las historias en el tiempo determinado, no esperas todavía terminar todo, sino a la medida que vas encontrando, puedes ir reportando y lo vamos, este, concienzando para poder seguir mejorando, ¿no? Y al final, de repente, al fin de año ya voy a tener una historia, este, clínicas muy bien, este, trabajadas. El comité de auditoría debe mantener relaciones con el comité de calidad, como les acabo de decir, el comité técnico-científico y el comité de ética. Acá tiene que haber bastante ética, ¿no? Acá les dejo algunas preguntas, ¿no? Para que ustedes no se olviden. Cualquier profesional de enfermería puede formar parte del comité de auditoría. ¿Verdadero o falso? Es cualquiera o aquel que ha hecho auditoría. Tenemos que prepararnos para poder ser auditores. No es cualquiera. No siempre es necesario una muestra para la auditoría. No es, no es, no, ese es falso, ¿no? La muestra tiene que ser, este, calculado, ¿no? Con la fórmula de estadística, una fórmula estadística y con la población que estemos trabajando, ¿no? El informe de auditoría puede usarse para cuestiones disciplinarias. Falso, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿para qué usamos la auditoría? Para mejorar nuestra calidad de atención. No se olviden, es, es una herramienta de mejora. Y, y es una ayuda para el departamento de enfermería que nuestros auditorios sean nuestras mismas colegas, conocedoras de las actividades que realizamos, y con mayor razón podemos corregir. ¿Qué es lo que corriges? Lo que más sabes hacer. ¿Qué es lo que vas a sugerir para su mejora? Lo que más conoces, ¿no? Entonces, en eso radica, este, el, el conocimiento que nos brinda la auditoría. Por eso, cuando uno habla de auditoría, no nos debemos asustar. Es como cuando hablamos ahorita, ustedes acaban de escuchar, este, la parte de la ponencia, ¿no? Que dentro del, de la administración, el control es muy importante, ¿no? Y el control no es una herramienta de, ¿qué? De sanción, ¿no? El control es una herramienta de mejora. Es igualito la auditoría. Es una herramienta para mejorar. Es una herramienta que nos dice, corrígete, que estás haciendo mal esto, o está funcionando mal, o este paciente tiene mucho tiempo de hospitalizado. Entonces, nosotros tenemos que ver a nuestros auditores como parte de nuestro trabajo de mejora. Yo creo que con, con esta, estas ideas, unos, unos tips, este, llegó a ustedes, ¿no? Para poder indicarles o, o, o compartir que la auditoría es muy importante. Yo creo que cada enfermera es una auditora, porque cada una de ustedes sabe lo que es bueno, lo que es malo, saben lo que se tiene que hacer y lo que no se debe hacer, sino que a veces el apuro nos nubla un rato y, pero esa nubla nos podría llevar a un proceso judicial. Y no solo ahora las personas están buscando que hayamos, hagamos algún error, sino lo que ellos buscan es dinero, ¿no? Y a veces, este, las, lo que entran ahora en juego son, pues, este, las pólizas de seguro, ¿no? Que calculan cada órgano del ser humano con un determinado cantidad de dinero. Entonces, colegas, no caigamos en la, en el facilismo, o seamos observadoras, seamos, este, críticas y seamos veraz. Yo creo que la veracidad es muy importante para auditar, ser responsable, creo que los actos responsables son muy importantes en enfermería y que más la honradez, ¿no? Y el trabajo en equipo multidisciplinario. Gracias por, este, la oportunidad de llegar a nuestras colegas, un granito de arena siempre hace la playa. Entonces, este, un abrazo, que Dios les bendiga y éxitos en todo lo que se propongan, porque una enfermera tiene mucho que dar y la enfermera es, en estos momentos, el líder realmente visible. No dejemos mal esa, esa apreciación que estamos ganando en la sociedad. Después de esta pandemia hemos sido reconocidos muy bien. Mantengámonos en esa, en ese nivel y crezamos. Esta, este tipo de eventos hace que crezcamos más. Imagínense todo el esfuerzo que está dando el Consejo Regional a cambio de que ustedes se capaciten, ¿no? Y que lleguemos a ser enfermeros competitivos. Un abrazo bien grande y que el día 30 lo pasen muy lindo en unión de su familia, en unión de las otras colegas, ¿no? Y saludos para todos ustedes. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!